Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Este es el informe diario para el día martes 6 de octubre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1783, tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 1.18 los máximos del día hasta el momento. Luego 1.1825, número GAN y 1.1850 a la baja 1.1770, 1.1740, 1.1720 con indicadores que presentan señales alcistas en momento. Y este RSI que llega a la zona de sobrecompra y sale a la misma hora ingresando a la zona de trading con un estocástico que también inicia una señal bajista importante. Por ahora sin cambios de tendencia a la vista y con campo para seguir adelante el euro. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2967 ante el dólar, una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas que ahora comienza a ser levemente revertida en esta primera vela que estamos transitando con un primer soporte en 1.2940. Luego una línea de tendencia que pasa por 1.2920, 1.2890, 1.2845 en dirección alcista, 1.3005 y 1.3050 con indicadores que presentan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual. Un estocástico 533 que brinda una señal ya en dirección bajista, momento que pierde velocidad y el RSI que sale de la zona de sobrecompra que en verdad no había tocado. En el 61, 57% de demanda para la divisa británica. Por su parte el dólar 100 cotiza 105.59, una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un sesgo bajista tomando en cuenta el último alza del precio en las últimas sesiones. Y con soportes en 105.35, 105.15, 104.95 en dirección alcista, 105.80, 105.95 y 106.15 con indicadores que comienzan a ofrecer señales a la baja en estas horas. Medido con FIBO el último movimiento alcista tiene debajo del nivel un 38.2% en 105.45, más abajo un 61.8 en la zona de 105.25. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.32.60 ante el dólar, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con un primer soporte en esos mínimos. El día de hoy en 1.32.40 más abajo 1.32.25 y 1.31.95 al alza 1.33.05 y 1.33.30 en la zona de los máximos el día 2 de octubre. Con una línea de tendencia que ahora comienza a ser superada en dirección alcista, todavía no ha logrado confirmar un quiebre en esa dirección. Y los indicadores ofrecen algún tipo de ayuda al dólar y con una sobreventa muy marcada, momento que no mantiene la velocidad bajista importante. Y el estocástico que ya inicia una señal alcista del mismo tenor. En cuanto al peso mexicano cotiza 21.40 en estos momentos con tendencia bajista, gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que pasa en la vela actual por la zona de 21.55, debajo del precio actual aparece 21.28, los mínimos del día 5, luego 21.14 y 21.02. En dirección alcista superada esta línea de tendencia se encuentran 21.66 y 21.78 con una sobreventa muy marcada del par y con momento que mantiene una velocidad bajista. Estocástico con una señal alcista bastante débil en cuanto al dólar, australiano cotiza 0.71.52 frente al dólar, una suerte de doble techo en esta instancia de 4 horas con un primer soporte en la zona del neckline, la figura en 0.71.35, más abajo aparece 0.71.10 y 0.70.85. En dirección alcista 0.71.75, 0.72.10 y 0.72.35, los indicadores con señales bajistas en el corto plazo que sugieren una pérdida adicional. Para el OCI en las próximas horas una línea de velocidad alcista ha sido ya vulnerada a la baja, lo cual parece justamente anticipar una caída adicional de la moneda australiana. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 124.44, tendencia alcista, gráfico de 4 horas con objetivos en 124.70, 125 y 125.25 yenes por euro. En cuanto a la baja, 124.20, 123.95 y 123.60 con indicadores que presentan señales mixtas. RSI apuntando a su línea de 70%, en tanto momento acelera en dirección alcista, estocástico con una señal bajista que parece haber dado ya gran parte de sus puntos. En cuanto al par libre hasta la línea llena, en tanto cotiza a 136.85, tendencia alcista, del gráfico de 4 horas que ahora presenta signos de agotamiento en su movimiento actual, con un primer soporte en la zona de 136.30, una zona en la cual se va a encontrar con una línea de tendencia alcista. Luego 135.50 y 134.95, la zona de los mínimos del día 2 de octubre. Al alza 137.40, zona de máximos del día y 138.35. Los indicadores con señales de agotamiento justamente y con algunas señales a la baja que ofrece en estas horas la libra, no solamente ante el cen, sino ante el dólar también y esto sugiere una caída del par. En cuanto a las materias primas, 39.75 son los futuros de West Texas del petróleo con tendencia alcista y con un triángulo de continuación de tendencia que ahora tiene objetivos en 40.10 y 40.55 a la baja, 39.10 y 38.85 con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas de corto plazo fuertes de aceleración, de momento que sugiere ganancias adicionales para la materia prima durante las próximas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.912 dólares con 30 centavos, tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 1.919 dólares, 1.932 y 1.944 con 60. A la baja, 1.902 y 1.888 dólares con 85 centavos. Los indicadores con señales alcistas muy moderadas en estas horas. El quiebre de 1.902 podría cambiar el signo alcista a bajista del metal durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles. Gracias por ver el video.